La primera novela, muchas de las novelas, han tratado sobre la edad media y sobre los anuales. Su teología anual ha vivido con muchos otros. Y para yo recibir su libro este verano, me sorprendió, porque cambia de época, cambia de registro y cambia de país. Se nos va a ser otro extremo del Mediterráneo, a España. Y como todos saben, los espantanos que son invencibles, como vemos, hasta que llegamos a Nostradua y nos ha contado una parte de la historia que las producciones de Hollywood no han contado. Siempre cuentan, y bueno, solamente cuentan sus productos y lo nacían. A mí, yo cuando soy un aficionado al barrumano, y cuando veo a los equipos nacionales españoles de barrumano, y a la chica la llaman las espartanas, y a los chicos los espartanos, y empiezan a hacer ese grito espartano que hemos oído en las películas, pues se le ponen un poco en la canela y la llena. Digo, no somos capaces de decir que somos los hispanos, el equipo de los hispanos, o el equipo de las hispanas. No, nos tenemos que ir a Esparta. Por esa fama quizá de invencibles que tienen. Y entonces, el título de Sebastián Roa nos dice mucho, enemigo de Esparta. Hubo un momento, hace tres siglos de Jesucristo, que todos iban contra Esparta. Y Esparta, pues, era un pueblo orgulloso que, de hecho, no tenía murallas en su ciudad. Esparta, como bien contaba Sebastián, Esparta no tenía murallas. Se sentían tan infinitamente superiores que sabían que en la batalla, cuerpo a cuerpo, eran placeramente invencibles. Esparta, aunque no todos eran espartanos. Ellos tenían muchos mercenarios. Había bastantes pueblos, muchos irotas, creo, ¿no? Y los periegos. Y los periegos, que eran mercenarios de ellos y algunos también eran esclavos. Específico, tenían como esclavos. Entonces, creo que lo mejor es hacer un diálogo para que Sebastián Roa nos vaya a contar, a no ser que quieras contar algo, así. Pero si no nos dejamos, pues un pequeño diálogo en el que podemos participar todos, preguntar cosas sobre Esparta, que Sebastián nos va a solucionar todas las peras, según. Entonces, la primera pregunta, Sebastián, sería, ¿por qué te vas de esta edad media anual española aquí en la mediesina américa, al otro lado del medio también, a Esparta? ¿Qué tal trajo Esparta para dedicarles a la novela de 70 páginas? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Realmente, yo no es que me fuera de la edad media a la grecia clásica, sino que yo me fui de la grecia clásica a la edad media. Porque a mí me gustaba, siempre me gustaba mucho la grecia clásica, me gustaba mucho la grecia clásica. Y cuando empecé a escribir un rol histórico, pues, con circunstancias de la vida, empecé contextualizando la acción de la edad media. Y seguí allí, he estado unos cuantos años allí, pero, inevitablemente yo volví a mi origen, que era a Grecia. Aunque, repasaré de nuevo la edad media y volveré a Grecia y no sé a dónde iré, pero vamos. Es decir, claro, en la siguiente vuelves otra vez a... Bueno, a saber lo que haré en la siguiente. A saber lo que harás, pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué me decías? Esparta. Esparta, has dicho, has hablado de Esparta en el cielo, ¿no? Por lo que te veo, es un tema que te toca mucho a la moral. Bueno, tenemos aquí disparidad de criterios. La película 300, a mí no me gusta nada, porque trae más fantasía que historia. Y si no, a ver, me encanta. Como él ha escrito sobre Esparta, sabe mucho más que yo, no va a sus brazos. A ver, es muy curioso porque he hablado de las guerreras, ¿no? El guapo humano, las espartanas, el grito, ese grito. El grito es un grito más espartano, ese grito es yanqui, es de la actitud estadounidense. Lo que más es que la visión que tenemos de los espartanos, sobre todo últimamente, está muy tamizada por Estados Unidos, ¿no? con Hollywood, y ellos han adaptado un poco el mito, el mito espartano. Lo han complementado un poco con su propia mitología militar, que es muy moderna, ¿no? Todo lo que es referente a Estados Unidos es muy moderno. Y esos espartanos que vienes a la película de 300, es un grito, ese grito, ese grito es muy delusado, ¿no? Del ejército de Estados Unidos. A mí me gusta mucho el 300, igual que me gusta la película Troya. Aunque yo sé que la película Troya, yo leo de día a veces una de mis lecturas, pues probablemente es mi lectura favorita. Y yo sé que la película Troya le pega varias patadas y el retorce el cuello a la Eliana. Pero a mí me gusta mucho la película Troya. A mí me da igual que Héctor mate a mi vela. Me da igual que le pegue una patada a la Eliana, porque yo disfruto con la película. Yo la película la considero por separado, ¿no? De la Eliana. Y en cuanto a 300, 300 es un producto que, en primer lugar, no está basado en la historia, está basado en un cómic. Y cuando salió el cómic... De hecho, tiene pinta de cómic. Claro, toda la estética de la película es de cómic, porque a veces no hiciera el cómic. Hay escenas de la película que es que las comparas con el cómic y las muñetas están perfectamente recreadas. Recreadas desde el cómic, no recreadas desde la historia. Que a saber cuál es la historia, ¿no? Pero luego ahí ya vemos ahí. Claro, el 300 es un producto que es emocionalmente muy potente, cuenta la historia de una manera muy libre, agotándose al cómic. A mí me gustó mucho. Yo soy consciente de que no debo fijarme en lo que nos cuenta, por ejemplo, Rodolfo, para juzgar lo que nos cuenta Snyder. Y ya está, y me encanta. Y a mí me gusta mucho que se haya notificado la imagen de Esparta y que nos hayan presentado esa imagen de la Esparta invencible, honorable, defensora de los valores de Occidente, contra las hordas orientales... Toda la visión que tenemos de ese periodo es muy heterocéntrica. Entonces nosotros tendremos a juzgar a los persas, sobre todo a los acamanidas, como los malos siempre. Si nos pusiéramos a estudiar un poco el tema, veríamos que tan malos no eran, y tan buenos no eran los espartanos. Pero claro, por un lado está, la visión está mítica, la visión relativa, la ficción está tan atractiva que nos han presentado y que a mí me gusta mucho. Y por otro lado está la historia. Esparta no era el Estado un defensor de la libertad, Esparta no era un Estado esquialista. Todo lo contrario. Claro.